El Departamento de Policía del Magdalena Medio logró la captura de dos personas en el municipio de Cimitarra por el delito de hurto agravado y calificado. En el municipio de Cimitarra se logra la captura de dos sujetos, quienes al parecer habían irrumpido un inmueble para hurtar algunas joyas por un valor aproximado de 6 millones de pesos. Fue un trabajo articulado entre comunidad y Policía Nacional. Según las autoridades, estas personas habían irrumpido un inmueble para hurtar joyas en un valor aproximado de 6 millones de pesos. De la mano de una pronta reacción al llamado de nuestros conciudadanos, lo que permitió poner a buen recaudo estas personas que buscan apoderarse de lo ajeno y robarle la tranquilidad a los santandereanos en el seno de su hogar. Estos ciudadanos ya se encuentran a disposición de un juez de la República para que se defina su situación judicial. Con este trabajo mancomunado, ratificamos el compromiso de los más de 2.300 hombres y mujeres policías en prueba de la convivencia y seguridad ciudadana. Son lazos que día a día se fortalecen para hacer de Santander uno de los departamentos más tranquilos del país. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General, donde un juez de la República les definirá su situación. Asimismo, las autoridades invitan a la comunidad a denunciar cualquier hecho a la línea 123. Gracias. 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 Gracias.